Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a jueves 23 de noviembre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional. Como siempre, podéis apoyar la sección a tope pulsando el botón de like totalmente gratis. Si todavía no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando, pinche cabrón? Vamos a empezar con la portada del Diario Sport, donde el protagonista vuelve a ser otra vez Vitor Roque. Una portada que la he visto ya en formato de Jadu 500.000 veces, ¿vale? Esta portada la he visto ya 500.000 veces repetida. Y el caso no avanza, ¿vale? No avanza absolutamente nada. Pero bueno, ellos siguen repitiendo la misma portada. Dice el titular, vía libre a Vitor Roque. La Liga permitirá inscribir al brasileño en enero por la baja de Gabi si el Barça lo ve conveniente. El club Laograna espera la confirmación para tomar la decisión de traer ya al delantero, ¿eh? Bueno, pues siguen aquí, con que si viene ahora, con que si viene en verano, ¿eh? La indecisión, no sabremos qué pasará. Por favor, 20.000 veces la misma portada, coño. Cambiar de tema, cojones, ¿eh? Ya llegará, hombre, ya llegará. Si ya está fichado, ¿vale? Ya está fichado, ya llegará. En fin, abajo vemos a Deco. Hace unas declaraciones, dice Gabi, es insustituible. Defiende a Xavi y deja en el aire traer a un medio. También hablan aquí de Javier Temas Dimite para convocar elecciones en diciembre. Optará a la reelección, ¿eh? Madre mía, lo vende humo, que son algunos vendiendo esto como si fuera un bombazo y la gente enloquecida diciendo, oh, te vas a dimitido. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Te vas a dimitido? Pero, en fin, señores, este es el paso previo que tiene que hacer el presidente de la Liga para volver a presentarse a las elecciones que las va a volver a ganar porque encima no va a tener ni siquiera rival. Porque nadie, nadie se quiere presentar a las elecciones de la Liga sabiendo que Tebas tiene comprado el 99% de los votos con el tema del CVC. Recordemos que él mismo, con su jeta bien dura, reconoció que CVC solo le quería a él de presidente de la Liga para firmar un acuerdo con los clubes. Y los clubes ahora mismo están atados de pies y manos con CVC, ¿vale? Es así, ¿no? Entonces Tebas se va a perpetuar en el poder todo lo que le salga de los cojones. Por lo tanto, la dimisión es un paso previo a volver a presentarse. No que se vaya a marchar, ¿vale? El día que se marche de verdad, ahí sí que haremos fiesta nacional, señores. Porque este señor se está cargando la Liga por activa y por pasiva. Así que ahí queda, señores. Que no se engañen, que esto no es nada, ¿vale? Va a ganar las elecciones 200.000 veces. Si se está subiendo el sueldo cada 2x3, ¿eh? Si cada día cobra más este tío, tiene la vida, vamos, ¿eh? Absolutamente ya hecha gracias a ser presidente de la Liga. Porque cuando él entró, los presidentes de la Liga ganaban un poquito. Y ahora el tío está forradísimo, ¿no? Se ha ido subiendo el sueldo a su antojo, ¿eh? Arriba hablan de Scaloni, opción para entrenar al Madrid. Posible sustituto de Ancelotti. Pero a ver, este diario va a sacar a un entrenador cada día diferente diciendo que va a fichar por el Madrid. Ayer decían que era de Servi. Ahora Scaloni. Por favor, de verdad, un poquito de seriedad, ¿no? Un poquito de seriedad, ¿eh? Claro, como ven que Scaloni ha dicho que quiere dejar o está pensándose el dejar la selección argentina, rápido lo enlazan con que el Madrid ya lo quiere, ¿no? Bueno, ahí queda. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive... Son muy básicos en la prensa catalana, la verdad, ¿eh? Son muy básicos. Y aquí hablan de Luz Verde. Y vemos a Vitor Roque y Lo Celso. Dice, la Liga da el ok para que el Barça utilice el 80% de la ficha de Gabi para inscribir al brasileño. Cúpula y Staff coinciden. Se acudirá al mercado a por un recambio. Y Gio es número uno si se elige a un medio, ¿eh? Pero ya está todo acordado con Lo Celso o... No sé. ¿Lo han hablado con el Tottenham? ¿O simplemente es una especulación del propio FC Barcelona o la propia prensa del Barcelona? Porque claro, ¿eh? Aquí todos se ponen de acuerdo. Pero digo yo que algo tendrán hablado, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí queda el interrogante. Abajo hablan del Brasil 0-Argentina 1. Maracanazo con incidentes en la grada. Y Messi llevándose al equipo al vestuario. También hablan de la Euroliga. Maccabi-Barça hoy a las 8 y 5 de la noche. Los Blaugrana a recuperar el pulso de la victoria en el destierro de Belgrado. Ahí queda. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista, que también... De verdad, es que no tiene sentido, ¿vale? Es que no tiene nada de sentido lo que veo hoy en la prensa madrileña. Porque el otro día resulta que el gran emperador de la libertad gana el título de maestros. Y no le dieron ni un espacio minúsculo en las portadas, ¿eh? Minusvalorando al gran jugador serbio. Porque les da rabia, en verdad, de que gane él. Les da mucha rabia. Es así, ¿no? Y por eso lo sacan tan pequeñito. Porque era una noticia súper importante que Djokovic se alzará con el título de maestro, ¿no? Que fuera encima el récord y que sigue batiendo récords de todo, ¿no? Pero bueno, ahora, como les da una entrevista, pues entonces sí que le sacan en portada. Djokovic le da una entrevista y rápido portadón, ¿eh? Tres o cuatro días después de que fuera campeón. Cuando el otro día, ni caso, ¿no? Bueno, así son, ¿no? Así son de asquerosos. Dice, Nadal siempre es mi principal rival. Esta es la frase que han elegido de Djokovic en la entrevista de As. Dice, Djokovic habla con As antes de debutar en la Copa Davis en Málaga. Soy todo lo amigo de Alcaraz que se puede ser teniendo en cuenta que es un adversario, ¿eh? Ahí queda, señoras y señores, ¿eh? Bueno, pues la entrevista imagino que será mucho más extensa, pero habrá que comprarse el diario o leer la web para leerla, ¿no? Arriba hablando de que el Real Madrid prepara el terreno para un galáctico. Reduce su gasto en personal en 78 millones de euros y dispone de 128 millones de euros en caja más 265 millones de euros en créditos. Y vemos la fotografía de Haaland y Mbappé, ¿vale? Que están de verdad, sí están los huevos ya de Haaland y Mbappé. De los dos, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? De los dos, porque es un tema que pasa los años y al final ninguno viene, ¿vale? Haaland está perfectamente feliz en el City. O sea, es un jugador que podrías decir, bueno, puede ser que cambie de equipo porque lleva a un representante que le gusta mover mucho a los jugadores, ¿eh? Ir sacando comisiones aquí a punta pala. O sea, podría ser, ¿vale? Pero la verdad que está en un club perfecto como es el City, le van de maravilla las cosas, está ganándolo todo. No sé, yo veo difícil que él quiera cambiar de club, la verdad. Y luego está el tema de la rata que está en cansina, la verdad. Es el tema más cansino de todos los tiempos, te lo juro. No he visto un tema más cansino que el de Mbappé, ¿eh? Que llevamos ya siete años con este tema y no se ha movido todavía un paso por ir al Real Madrid. Ni un solo puñetero paso, ¿eh? Es así, ¿no? Entonces, yo creo que el Madrid no debe dejarse aquí una morterada de 300, 400 millones, ¿eh? Por un solo jugador. Para mí es empeñar el club, ¿vale? Por un jugador. Para mí es empeñar el club por un solo jugador, ¿eh? Encima, luego, ¿quién sabe? A lo mejor tiene la mala suerte que le pasa lo que le pasa al Hazard. Y te dejas aquí 400 millones de euros y 100 al año o 200 al año para que luego esté tieso ahí y lesionado toda su puta vida, ¿eh? Puede pasar tranquilamente porque las desgracias pasan, ¿no? Entonces yo, este señor que ya ha demostrado ser un pésimo profesional, una rata pestosa, una rata traicionera. Vamos, no daría ni un dedo por él, ¿eh? Ni uno, ¿eh? Ni uno. Que siga su camino en Francia haciendo su historia y que nos deje en paz, ¿eh? Porque es que encima, chaval, nada más que le gusta estar tonteando. Es el típico que le gusta estar tonteando. Porque como nadie se acuerda de él porque está jugando en una liga de mierda, ¿eh? Juega en una liga de mierda que no le interesa a nadie, la Ligue 1. No, pues le tienen que preguntar sobre el Madrid, sobre su futuro, para que él coja un poco de relevancia. Porque si no, nadie habla de él. Es así, ¿no? Nadie habla de Mbappé si no le preguntan por el Madrid. Nada más que decir. En fin. Abajo. Vergüenza antes del maracanazo. Graves incidentes previos a la victoria de Argentina en Brasil. Hablando de, bueno, la derrota de Brasil ante Argentina. Que vuelvo a repetir, para mí Brasil es la peor Brasil de la historia. En cuanto a jugadores, acompañado además en cuanto a resultados también. Porque a veces pues tienen peores jugadores, pero sacar buenos resultados, ¿no? En este caso se junta todo, ¿vale? Los resultados son mierda. Y además los jugadores son del montón, ¿vale? Del montón. O sea, pensar en vuestras cabezas ahora mismo, ¿eh? Porque alguno me lo ponía en duda a mi palabra de ayer, ¿vale? O sea, como que quería yo valorar la victoria de Argentina. A mí qué me importa Argentina. Argentina es campeona del mundo y ahí queda su victoria y tienen un equipazo, ¿vale? Yo hablo de Brasil, ¿vale? Brasil que está batiendo todos los récords negativos. Que tú ves la plantilla y dices, coño. El número 10 es Rodrigo. Es un jugador de segunda a tercera fila, ¿eh? Yo diría que es de tercer escalón, ¿vale? Porque todavía no ha dado ni el salto de ser el segundo. Porque tú miras el balón de oro y no está ni entre los 30 primeros. Y el primer escalón, evidentemente, son los cinco primeros. De cinco para abajo son segundo y tercer escalón. O sea, es que podría ser que no fuera ni tercer escalón, ¿vale, Rodrigo? Con eso os lo digo todo, ¿eh? Y si es el número 10. La estrella legendaria, ¿eh? Que porta al 10 de Brasil es la estrella legendaria. Es así, ¿no? Y imagínate todos los demás. Es que Brasil, a día de hoy, el mejor jugador que tiene es Vinicius Junior. Y Vinicius Junior, en Brasil, no ha hecho nada todavía, ¿vale? O sea, Vinicius, en el Madrid, lo hace bien, ¿vale? Pero en Brasil no ha hecho nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, es que en Brasil, comparado con todo lo que he vivido yo y lo que he dejado de vivir, que es brutal, porque lo que he dejado de vivir es más brutal que lo que he vivido. Pero es que yo siempre he vivido Brasiles con Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos, Cafu, Dani Alves. En fin, un montón de jugadores fenómenos increíbles, ¿eh? Y bueno, pues ahora ves que la máxima estrella es Rodrigo, pues dices, joder, qué bajón, qué bajón, ¿eh? Es así, ¿no? Y no es por criticar a Argentina, que a Argentina es que, a algunos te lo juro que en el chat son retrasados mentales. ¿Qué tiene que ver a Argentina en la crítica que ha dado con Brasil, no? Siempre son los tontos de siempre, ¿eh? Que nada más que buscan sacar aquí el lado negativo desde algo que he dicho, que en verdad no lo he dicho, pero se lo inventan ellos, ¿eh? Para tocar los cojones, ¿eh? Iros a la mierda, hombre. En fin, sobre el Atlético, cómo no, Simeone tiene mucho de Luis. Esto lo dice Toni Muñoz, fue enlace excesivo para el fichaje del técnico para el Atlético. Es impresionante, de verdad, te lo juro, ¿eh? O sea, lo de Simeone, yo no lo he visto en mi vida. Bueno, se hacía con Messi también, ¿no? En el Barça y en la prensa catalana. Son los dos únicos casos, ¿no? O sea que, le preguntes a quien le preguntes. Entrevista que hagas al que sea, ¿vale? Titular, a lo mejor la entrevista tiene 70 preguntas, ¿vale? 70 preguntas diversas de todo tipo, ¿eh? El titular siempre donde aparezca la palabra Simeone. Por cojones, ¿vale? Una mamadita Simeone, titular de la entrevista. Aunque sea una pregunta hablando de Simeone y las otras 69 no tengan nada que ver con ese tema, ¿no? Pero el titular siempre va a ser mamazo a Simeone. Que se vea bien que se le están mamando la verga a Simeone, ¿eh? Es de locos, ¿eh? En fin, sobre la federación, dice el caso Negreira, nos hace daño. Medina detecta más presión sobre los árbitros y critica a Real Madrid Televisión. Pero a ver. O sea, ayer entrevista este diario a Villar, ¿vale? Menudo personaje, ¿vale? Y hoy sacan declaraciones de Medina Cantalejo. Que aún no ha dimitido este tío. Aún no ha dimitido Medina Cantalejo. Aún sigue en su puesto después de que se filtrara unas puñeteras conversaciones. Donde él amenazaba a otro árbitro, ¿eh? De manera absolutamente lamentable. Y ahí se ha quedado el tema, ¿vale? Se tapó un poquito, se escondió un poquito. Y a los meses vuelve a la carga el tío. Dando lecciones aquí de no sé qué, ¿vale? De no sé qué. Pero cómo no va a decir Real Madrid todo lo que dice. Con todo lo sucio que está el tema del comité de técnico de árbitros, por favor. Con todo lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Y se sigue viviendo porque ya no está Negreira. Pero está este señor que es tal para cual, ¿vale? Es tal para cual. Tal para cual, ¿eh? Mafiosos aquí por doquier, ¿eh? Qué asco, por favor, ¿eh? Que limpien ya el fútbol, por favor. Para tener un poquito mínimo de credibilidad. Por lo menos, ¿no? En fin, el gran dilema de Deco y Xavi. Fichar un sustituto de Gabi o traer a Vito Roque, ¿eh? Parece que es una de las dos cosas. Pueden ser las dos, ¿no? Según la prensa catalana. Bueno, veremos. Vamos al diario de Tebas, al que la Efi y sobre todo del Cholo, ¿eh? Y aquí también vemos que le hacen una entrevista a Djokovic, ¿eh? El otro día lo mismo, ¿eh? Lo mismo que he dicho con el As, con el Marca. Igual, apestadísimo el otro día. Y hoy, como le dan una entrevistita, pues lo sacan en portada, ¿eh? Cosas que tiene la vida, ¿eh? Dice el titular de la entrevista, perder con Alcaraz me motivó el resto de la temporada. El número uno quiere cerrar el año ganando la Copa Davis en Málaga, donde deduta hoy. En 2024, a los 37 años, irá a por el oro olímpico en París y los cuatro grandes, ¿eh? Es increíble porque el otro día salía el dato que es la Copa de Maestros, ¿eh? Que todos eran chavales de veintipocos años, ¿vale? Y él era el único anciano, entre comillas, ¿vale? Porque no es un viejo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero comparado con el resto, 37 años en el tenis ya, es decir, eres un tío mayor, ¿vale? Se los ha fornicado a todos, ¿vale? Se los ha basado a todos por la piedra, a toda la chavalería, diciendo... Mira, no hay ninguno que pueda conmigo, a pesar de que esté ya en el rush final de mi carrera, ¿eh? Es increíble lo de este señor, ¿eh? Increíble. Increíble, no hay nada más que decir. Arriba donde hoy entregamos los premios del fútbol. Premios marca 2022-23. Ter Stegen, Lewandowski, Pedri, José Lu y Manolo Aguacil y Griezmann, entre los distinguidos en Barcelona. ¿Y qué premio se lleva Pedri si estuvo toda la temporada lesionado? Pregunto, ¿eh? ¿Qué premio se llevó Pedri con toda la temporada lesionado? Pregunta del millón, ¿vale? Pregunta del millón. Bueno, ahí queda, ¿vale? También hablan de que Bellingham cotiza al alza, dispara su precio y pisa los talones a Vinicius y Mbappé. También hablan de que se cumplen 20 años del debut de Jesús Navas, leyenda sevillista. Bochorno en un maracaná de terror, hablando del Brasil 0-Argentina 1. Abajo, sobre la Copa del Rey, ¿eh? Me sorprende porque hay partidos de Copa del Rey aquí salteados en semanas de selecciones que dices, pero es que pinta un partido de Copa del Rey ahora mismo, esta semana, ¿eh? Aquí perdido, uno solo. Es una cosa extrañísima también, ¿no? Pero bueno, dice aquí, Marcelino redebuta en el Villarreal con susto en Zamora, ¿eh? Estuvo a punto de quedar eliminado pero terminaron remontando. Sobre la NBA, LeBron es eterno. Primero en llegar a 39.000 puntos, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Leyenda viviente también, LeBron James. Vamos al mundo vomitivo versión guipuzcoa. Donde nos muestran un entrenador que hace mejores a sus futbolistas. Aquí, en esta portada, vamos a hablar de un entrenador que hace mejor a sus futbolistas y lo revaloriza. Y luego en otra veremos el caso contrario, ¿eh? Luego veréis. Aquí tenemos a Imanol Aguacil en portada. Dice Druida Imanol. Aplica el elixir mágico al plantel. El valor del mercado de sus 11 titulares se ha triplicado a sus órdenes. Ha pasado de 107 millones a 369. Alucinante, ¿vale? Ya es el técnico con mejor promedio de puntos por partido y porcentaje de victorias de la historia de la Real. Bueno, espectacular, ¿vale? O sea, este señor está haciendo una labor apoteósica con un club mediano, como es la Real Sociedad. Y bueno, pues lo dicho, ¿eh? Fíjate. Ha triplicado el valor de los jugadores titulares. Triplicado. Se dice pronto, ¿vale? Eso es lo que te hace tener un buen entrenador, ¿no? Que te mejora a los futbolistas. Te los revaloriza. Es así, ¿no? Luego hay otros, veremos otro caso, que hace todo lo contrario. También hablan de que la UEFA multa con 3.000 euros a la Real por las bengalas encendidas en Lisboa. Hay que decir que las encendieron los aficionados del Benfica, pero los que tenían que vigilar que no entraran en esas bengalas son los de la Real. Evidentemente, ¿no? Por lo tanto, 3.000 euritos de multa. Vamos al super mierda. Y lo del super mierda también es alucinante, ¿vale? Es alucinante. O sea, es que esta gente, te lo juro, al final termina aprendiendo la lección a base de palos. A base de palos uno termina valorando lo que no supo valorar en su momento. Como es el caso de Rafa Benítez. Recordemos que Rafa Benítez, cuando entrenaba al Valencia, los valencianistas lo criticaban a pesar de conseguir éxitos increíbles. Que es difícil que se vuelvan a repetir, porque ganaron ligas. Ganaron ligas con Benítez en una época donde ganar ligas era ultra complicado porque estaban los galácticos. Ganaron ligas ahí, ¿vale? Sin embargo, los valencianistas, cada entrenador que tenía al Valencia y les llevaba a finales de Champions o les hacía ganar títulos, lo mataban porque el fútbol no era brillante. Ellos querían espectáculo, diversión, como si fuera aquí, yo qué sé, el Dream Team, ¿no? Y no les gustaba que los equipos fueran defensivos, a pesar de que cosecharan éxitos, ¿eh? Entonces, pues pedían la dimisión, invitaron a sus entrenadores, ya sea Héctor Cooper, Ranieri, Benítez, todos los quemaron, ¿vale? Todos. Porque ellos se pensaban que eran con la exigencia de Real Madrid-Barcelona, ¿eh? Se pensaban que era Real Madrid-Barcelona. Y esas exigencias les metían, ¿no? Bueno, pues tiempo después, pasa el tiempo, ves que el Valencia decae, que se mete en la mierda, en la mugre, en la mediocridad. Y ahora, pues claro, ahora saben reconocer que lo que hizo Benítez fue una locura, ¿vale? Tiempo después, cuando antes se le mataba por ser defensivo, ahora dices gracias, ¿eh? Porque no supimos valorar todo lo que diste, ¿no? Esa es la realidad. Dice titular gracias, vemos aquí la cara de Benítez en una pancarta. Dice, por los mejores años de nuestras vidas, ¿eh? Les ha costado, la verdad, ¿eh? 20 años les ha costado, ¿eh? Dale las gracias. Dice, Rafa Benítez vuelve a Mestalla como entrenador del Celta con el legado inolvidable del mejor Valencia de la historia, ¿eh? Bueno, por entonces lo mataban. Por entonces lo mataban, ¿vale? Como matan ahora a todo ser viviente que pasa por el Valencia también, porque se viven matándolos a todos, ¿no? En fin. Arriba el mande Morales evita la eliminación en el debut de Marcelino. Zamora 1, Villarreal 2. Sobre el Levante, Danvila en busca de fórmulas para la viabilidad económica. Sobre Tebas, presenta la demisión y convoca nuevas selecciones en la liga. Y también vemos aquí, quiero una bonita carrera en Cheste. Esto lo dice Masía, campeón de Moto3. En la recepción de Carlos Mazón, al campeón del mundo. Vamos al estadio, Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de pesca en Leeds. Junior Firpo reaparece en escena en plenas conversaciones. ¿Quién se acuerda de Junior Firpo? Dios mío de mi vida. Que lo terminó fichando el Barça. No hizo nada en el Barça. Se fue al Leeds y allí estará haciendo nada también, imagino, ¿no? Madre mía. Junior Firpo reaparece en escena en plenas conversaciones con el Leeds por Marc Roca. El hispano-dominicano ha debutado esta campaña en la Championship tras superar una lesión de rodilla. Con el Betis mirando de reojo el mercado de laterales zurdos por si sale Miranda en enero. Amén de hacer números para la compra del catalán. Así están los clubes, ¿no? Que tienen que vender, fichar a uno más malo, para intentar mantener a otro, ¿no? Una locura, ¿no? Una ruina total, ¿no? Una ruina total. Abajo hablan de la guerra continúa. José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla y en conflicto con su padre, el expresidente José María del Nido Benavente, en la disputa por liderar el Club Andaluz, afirma que su progenitor tiene la intención de ceder la propiedad del club a 777 Partner. Grupo inversor americano que actualmente posee alrededor del 10% del capital social, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Sigue la guerra entre padre e hijo que es lamentable, ¿no? Es absolutamente lamentable como se pelean por el poder de un club, ¿no? Arriba hablan de Tebas Dimite. La intención es... Imaginaos la de intereses que habrá, la de beneficios que será ser presidente del Sevilla, ¿eh? Porque están ahí deseando meterse los dos y se pelean entre ellos, ¿no? Como locos, ¿no? En fin, lo dicho. Tebas Dimite, la intención es convocar elecciones y ser reelegido presidente de la Liga, ¿eh? Sobre la Copa del Rey, el Villarreal necesitó la prórroga para ganar al Zamora. También hablan de lío con Escalón y el seleccionador argentino necesita reflexionar para saber si continúa en el cargo. Vamos a la prensa internacional y aquí sacamos el caso que os estaba contando antes, ¿no? La diferencia entre Aguacil y otro, que es en este caso el entrenador del Manchester United, Ten Hag. Aquí vemos el titular del Star Sport de Inglaterra. Dice el texto... Eric descarta a Varane. Rafael y su caída en Old Trafford. Dice aquí... Ten Hag abre la puerta a la estrella francesa. Bueno, pues lo dicho. Esa es la diferencia entre un técnico basura, como es Ten Hag, que nos lo vendieron como si fuera el nuevo Johan Cruyff, el nuevo Pep Guardiola. Y en verdad es un bluff de tres partes de narices. Y un entrenador bueno de verdad, como es Imanol Aguacil, ¿vale? Imanol Aguacil te coge una plantilla de mierda y te la revaloriza por tres. Y este señor, jugador que toca, jugador que hunde. Ficha jugadores a un precio de oro y los convierte a valor cero. Fíjate Varane, que es un pedazo de jugador, Rafael Varane, campeón absolutamente de todo. Que va a las manos de este señor y está en la mugre, ¿vale? Pues mira, si no lo quiere, que se lo regale al Real Madrid. Que nos lo ceda, porque el Madrid, con los problemas que tenemos de centrales, pues nos vendría de puta madre el regreso de Varane. Aunque ahora la gente diga, no, o sea, ahora Varane está como el culo. Bueno, está con el culo porque está en el United entrenado con este señor. Si viene al Madrid, seguro que recupera el buen nivel. Segurísimo, ¿no? Porque este chaval es joven todavía, ¿vale? Es joven, ¿no? Entonces, vamos, yo si me lo han cedido, lo agarro, vamos, con los ojos cegados, ¿eh? Segurísimo. No tengáis ninguna duda, ¿eh? Vamos directamente a la prensa francesa. Y cuidado, ¿eh? Madre mía, de verdad. Repito, el fútbol está muerto. ¿Lo anunció Florentino que se estaba muriendo? Por algo lo dijo, ¿vale? Y esta es una prueba más. Una prueba más. Entonces, vemos aquí en el diario El Equip que hablan de Monopoliga, ¿eh? Como si estuvieran jugando al Monopoly, pero hablando de la Ligue 1, ¿vale? Dice, los secretos de un acuerdo. El Equip desvela los secretos del polémico acuerdo financiero entre la Liga de Fútbol Profesional francesa y el Fondo de Inversión CVC. Madre mía, de mi vida, of my life, ¿eh? Of my life. ¿Cómo es posible, cómo es posible que ofreciera CVC a la Liga Alemana y a la Italiana y vieran que era una estafa de cojones? Y dijeran, no. No, cojo CVC que es una estafa, ¿eh? La Liga Española de Tebas se agarra esa estafa para tener a todos los clubes cogidos del cuello y él siendo reelegido presidente todas las veces que quiera. Estafaos están para 50 años y viendo la Liga Francesa, que la Liga Española ha sido estafada, que han engañado a todos y son tan torpes también de acceder a un acuerdo al CVC. Se puede ser más borrego. Se puede ser más borrego, de verdad. Bueno, pero es que la Liga Francesa está muerta también, ¿no? Está muerta, están todos en la ruina. Solo tiene dinero el PSG que hace lo que quiere, le permiten que haga lo que quiera. Bueno, bueno, bueno. No la ve nadie, nadie compra sus derechos. Es una locura, ¿no? Ni siquiera las propias televisiones francesas se interesan en los derechos de la Liga Francesa. O sea, con eso está dicho todo, ¿no? Bueno, en fin. El fútbol está muerto, ¿vale? Es así, ¿no? Es así. Vamos directamente a el diario Il Romanista d'Italia. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque este es un diario, evidentemente, que es de la Roma. ¿Dónde vemos a Mourinho como protagonista? Dice, special love, ¿eh? Love. Dice, entrevista con la RAI del entrenador Gialo Rossi, que dice, los jugadores de la Roma te meten otra temperatura en las venas. Se merecen más. La Roma y Mourinho están sobrecriticados e infraprotegidos para regocijo de pseudo-aficionados e intelectuales, ¿eh? Ya está ahí, lanzando ahí las pullitas, ¿eh? Porque le molestan las críticas a Mourinho, siempre le han molestado, ¿no? Dice, dar entrada a los niños ayuda al club y me emociona por sus raíces, ¿eh? Arabia, se pregunta aquí, quizá algún día, pero no mañana ni pasado mañana, ¿eh? Bueno, pues ahí quedan, ¿no? Las declaraciones del entrenador de la Roma, que la verdad, pues la Roma no está haciendo una buena temporada. No nos vamos a engañar. Está cosechando bastante mal los resultados. Y bueno, pues veremos, veremos qué pasa con Mourinho en la Roma. No sé si llegará a estar muchos años más, ¿no? Vamos directamente a la prensa portuguesa. Donde vemos aquí a Smith, el técnico del Benfica, que hace unas declaraciones. Dice, Antonio Silva y Neves, Nem, eran conocidos, ¿eh? No eran conocidos. Dice, Puxa dos Galois, no lanzamiento de Formasau. Jóvenes tienen miedo de ser vendidos, ¿eh? ¿Cómo que miedo? Pues si están deseando que los vendan, va a cobrar muchísimo más de lo que cobran allí, ¿no? Por eso sale todo el mundo del Benfica, ¿eh? Gonzalo Ramos rinde ya más de 58 millones de euros. Paris Saint-Germain anticipa la compra del delantero, ¿eh? A pesar de que no lo están utilizando prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, imagino que la compra sería obligatoria, ¿no? Multa de 20.000 euros y provisión de la UEFA sin aficionados en Salzburgo, ¿eh? O sea que no solamente ha pringado la Real con los 3.000 de multa, sino que 20.000 al Benfica y la prohibición de viajar a Salzburgo, ¿eh? También hablan de Otamendi hace el gol triunfal y de María Virouse a de tus brasileiros, ¿eh? Hablando del partido en Maracaná entre Brasil y Argentina. Vamos directamente al diario, esto de México, no Mamesway. Y aquí hablan de daño colateral. Crece la indignación en Honduras tras el polémico triunfo mexicano. Reclama la FENAFUT para generar un precedente y no por cambiar el resultado. Abogado del deporte descarta sanción ejemplar por el grito homofóbico. Y el ex silbante Gilberto Alcada dice que el mal arbitraje fue para los dos, ¿eh? Bueno, pues hubo bastante polémica por lo que se ve, ¿eh? Pero como no vi el partido, pues tampoco puedo opinar demasiado, ¿no? En fin, señoras y señores, con esto un bizcocho me despido de todos vosotros. Espero que todos apoyéis a top esta sección. Que apoyéis el canal secundario más blanco que la leche. Si queréis apoyar más al canal, os hacéis miembros viriles del canal. Que por cierto, ya sabéis que para los miembros tenéis un grupo en Telegram. Donde estamos ahí hablando de Chachara ETC. ¡Feliz Navidad para todos! Y a seguir apoyando, señores. ¡Un saludo!